Hola a todos de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles como podemos usar al plugin de la Keeper Wallet Web para poder hacer transferencias IBC sin necesidad de terceros o portales que nos facilitan este proceso Les explico puntualmente de donde viene el problema En el video anterior yo les quería mostrar como hacer una inversión en GILMOS Strategies usando a ETHNOS porque está ofreciendo un 589% de APY proyectado y no me funcionaba la transferencia porque dentro de ETHNOS estaban bloqueadas las transferencias IBC Entonces si digamos yo intentaba desde ETHNOS conectarme me decía que para hacer la transferencia y mover los ETHNOS de mi red de osmosis a mi red de ETHNOS me decía que estaba pausado temporalmente y esta pausa ya lleva una semana y bueno quería culminar el proceso y me puse en la tarea de revisar como se podía hacer solo usando la Keeper Wallet y encontré el procedimiento les dejo el enlace en la descripción del video aunque no es tan fácil de entender quiero mostrarles pues algunos tips que son claves para que ustedes lo puedan hacer lo primero que hay que tener en cuenta es que la Keeper Wallet la versión web viene con en la configuración con esto viene apagado o deshabilitado esto nos permite mostrar el IBC Transfers versión avanzada entonces solo si lo activamos pues lo vamos a poder ver ya en la interfaz en la parte de abajo se dan cuenta que aquí ya nos aparece si yo lo deshabilito pues va a estar como queda la instalación por defecto y pues nunca lo vamos a ver ni nos enteramos de que esa funcionalidad está disponible en la Wallet entonces simplemente la dejamos activa y aquí ya empezamos a entender como podemos usar la Keeper Wallet para hacer transferencias IBCs si necesita de bridge o terceros o puentes de terceros entonces lo siguiente que hay que entender es que dentro del minscan.io podemos ver todas las posibles combinaciones de transferencias IBCs entonces para ello lo primero que tenemos que hacer es ubicar aquí la red de origen y en el IBC Relayers la red de destino entonces para que quede más claro lo resalto dentro del minscan vamos a tener que colocar aquí arriba nuestra red de origen y en el IBC Relayers vamos a encontrar la red de destino la blockchain de destino entonces origen y destino entonces para efectos prácticos miremos que por ejemplo yo tengo como es mi caso tengo los etmos en la red de osmosis y necesito pasarlos a la red de etmos entonces coloco origen osmosis y coloco destino etmos entonces lo busco acá hasta que lo encuentre etmos simplemente le doy aquí clic y me dice que el channel para ese IBC Transfer es el channel 204 entonces lo tengo que tener en cuenta acá ahora ya dentro de mi Keeper Wallet tengo que estar parado en la red de origen que es osmosis y en el IBC Transfer voy a crear como ya lo dice aquí simplemente se le da New IBC Transfer seleccionamos etmos y aquí le colocamos channel perdón todo en minúscula tal cual como está en el portal como lo vemos aquí channel 204 y le damos clic en salvar de esa manera cuando necesitemos hacer ya ese IBC Transfer y le damos clic en desplegar cadena ya nos aparece aquí etmos miren ahora lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente pegar acá nuestra dirección de etmos que tenemos dentro de la misma Keeper Wallet entonces me devuelvo coloco aquí etmos y copio esa dirección voy a mantenerla aquí copiada en un editor de texto para que no tenga que devolverme e interrumpir el proceso esta es mi wallet de etmos a la cual quiero transferir usando el IBC desde mi red de osmosis la cantidad de etmos que tengo a mi wallet de etmos entonces recapitulando me posiciono en la blockchain de origen que es osmosis le doy clic en IBC Transfer creo coloco este nuevo IBC Transfer que ya lo tengo aquí que es etmos coloco la wallet de mi etmos a la cual ya voy a transferir y le doy clic en nest el siguiente paso es que aquí me va a aparecer el balance que tengo ya aquí no me aparece porque ya hice el proceso antes de grabar el video le coloco el total de lo que quiero transferir y hago la transferencia y eso ya es todo así de simple entonces recuerden que recapitulando si usted tiene un balance digamos por ejemplo en la cache de X moneda y necesita moverlo a usando el IBC Relayer necesita moverlo a Kaba por ejemplo entonces este es el proceso Kaba es el channel guión 37 usted lo que tiene que hacer es pararse en su Keeper Wallet y va a buscar la red de origen digamos que es a cache y va a hacer transferencia en este momento esta no está disponible mire cuando aparece en gris sombreado es que no está disponible si lo intentamos hacer desde osmosis desde osmosis si está disponible entonces aquí ya podría yo crear el nuevo IBC selecciono que es a cache coloco el channel que es el guión 37 le doy salvar y de esta manera ya puedo crear el nuevo puente del IBC Transfer para hacer mi transferencia bueno entonces ya entrando en GILMOS Strategies que es donde me interesa tener los ETHMOS que ya los tengo acá y era lo que quería culminar con este video para no dejar pendiente esa estrategia de la cual les hablé en el video anterior con ETHMOS dentro de GILMOS tenemos un APY proyectado del 589% que era lo que a mí me interesaba y por eso quise hacer todo este IBC Transfer y lo había intentado utilizando la misma plataforma de ETHMOS pero el IBC Transfer estaba pausado entonces esa es la razón por la cual hice todo este proceso para aprender como crear este IBC Transfer directo en la Kipler Wallet espero que les sea de utilidad porque el universo de Cosmos es muy grande y vamos a tener que estar haciendo este tipo de IBC Transfer entre las Blockchains de todo el ecosistema de Cosmos y es bueno saberlo entonces ya para culminar simplemente como la estrategia a la que le quiero apuntar es esta quería poner 20 dólares ahí en funcionamiento para ver que tal selecciono la estrategia selecciono un validador el que ustedes consideren está perfecto no hay problema ahí colocamos la cantidad de ETHMOS y ya simplemente con esto culminamos el uso de esta estrategia de staking usando a GILMOS y ya con esto puedo completar la lista de las estrategias que les había compartido en el video anterior les dije que para mi estas eran las mejores opciones que se podían colocar para los que consideren hacerlo recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión o señal de compra o de venta invitaciones a que hagan sus propios análisis pero ya con este estimado estoy tomando las opciones más altas de APY que se ofrecían acá están las más altas teniendo a OSMOS, Juno, Atom miren que Atom me está ofreciendo el 23% y OSMOS 28, Juno 86 entonces bien vale la pena hacer pues este proceso yo les dejo el enlace en la descripción del video para que lo tengan presente de cómo poder hacer la próxima que quiero colocar es esta Meme está ofreciendo 1025% de APY voy a poner otros 10 o 20 dólares ahí para probar por la anécdota y para tener como la información completa del uso de estos IBC Relayers que nos van a facilitar la vida y nos van a evitar tener que estar usando los puentes de terceros que ahí es donde podemos tener pues fraudes y robos entonces mejor hacerlo directo en la Kipler Wallet y ese era el objetivo de este video poderles contar cómo se hace a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos